¿No te ha pasado que cuando sales de viaje terminas llevando cosas de más o de menos? Si es tu caso, toma en cuenta los siguientes consejos para facilitar la organización de tu maleta. Enlista y agrupa por categorías los artículos que planeas llevar. Si haces esto antes de llenar tu maleta, ten por seguro que no olvidarás guardar lo que realmente necesitas. Hay muchas maneras de organizar tu ropa. Intenta con varias y utiliza la que favorezca el acomodo del resto de los elementos. Enrollar las prendas es una manera fácil y práctica. Los productos líquidos de belleza e higiene personal, colócalos en bolsas o maletas pequeñas para separarlos y evitar que se derramen sobre las prendas. Separa también los accesorios como joyería que puedan maltratarse. Recuerda que en tu bolsa de mano solo debes guardar artículos que puedas necesitar durante el viaje. No olvides incluir bolsas resellables y presentaciones pequeñas si vas a trasladarte en avión. Ya sabes, ¡inspírate, tómale tiempo al tiempo y sigue estos sencillos pasos que te servirán en tus próximas vacaciones! ¡Gracias!